Nadie trae el talba de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Sabor a rumba, sabrosa Nadie trae el talba de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie trae el talba de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba La rumba no tiene raza, pa' la rumba no hay color La rumba se baila en masa, aunque haya frío o calor Cuando suena la cencerro, cualquiera marca el comba He visto bailar a un perro con las dos patas de atrás Nadie trae el talba de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie trae el talba de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba La universidad sintió de la rumbita el rumor Y allí también la bailó Del estudiante al rector Ay, de ella, rubia y bonita se confunden al bailar La sandunguera rumbita que pone al mundo a gozar Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, qué bueno suena, qué bueno suena Qué bueno suena la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Pero qué bueno está esto con Celia Cruz, Barreto y Adalberto Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, rumba rica en mi tierra le zumba Y a mí me gusta cuando repilla la tumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba La baila el grande, la baila el chico La goza el pobre, también el rico Ay, 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 qué bueno suena la rumba Oye, cómo suena, rumbu tumba, rumbu tumba, rumbu tumba Pero qué buena es mi rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Si tu mamá, mamita, me está llamando ¿Qué tiene ya? Oye, le apeto, le pongo azúcar a esto ¿Sí o no? Melón, melón Pa' ti, pa' ti Azúcar, azúcar A gozar Al resto de la rumba Oye, en serio, miren que llegó ¡Hey, Barreto! A gozar Al resto de la rumba A gozar Al resto de la rumba A gozar Al resto de la rumba Ay, mi madre, ¿pero qué me habrá metido en esto? ¡Azúcar! Oye, me, me, me pararon, me pararon Ahora Ahí La baile de arriba La baile de abajo Que bueno suena la rumba Cuando repique el tambor Que bueno suena la rumba Se siente mucho sabor Que bueno suena la rumba Ay, pero ven a gozar Que bueno suena la rumba Con el sabor de mi rumba Que bueno suena la rumba Marcando bien tu pasito Que bueno suena la rumba Alá, alá Alá, alá Alá, alá, alá Alá, alá